Adición de fracciones aplicando el método del mínimo común múltiplo. 3 cuartos más un quinto. Calculamos el mínimo común múltiplo de los denominadores, en este caso de 4 y de 5. Dividimos entre los factores primos de 4 y 5, mitad, mitad de 4 es 2, 5 no tiene mitad, por tanto copiamos. Mitad, mitad de 2 es 1, copiamos 5, quinta, quinta de 5 es 1. La multiplicación de estos factores, 2 por 2 por 5 igual a 20, es el mínimo común múltiplo de los denominadores. Este dato ubicamos en el denominador, ahora dividimos. 20 entre 4 es igual a 5, multiplicamos por 3, 15, el resultado anotamos en el numerador, copiamos el signo más, procedemos del mismo modo, 20 entre 5, 4, 4 por 1 es 4, 15 más 4 nos da 19, el resultado 19 entre 20. 1 tercio más 3 cuartos. Calculamos el mínimo común múltiplo de los denominadores, es decir, de 3 y de 4. Dividimos entre los factores primos, mitad, 3 no tiene mitad, por tanto copiamos, mitad de 4 es 2, mitad, copiamos 3, mitad de 2 es 1, tercia, tercia de 3 es 1. El mínimo común múltiplo es la multiplicación de 2 por 2 por 3, que es igual a 12. Ubicamos como denominador del resultado. Ahora dividimos 12 entre 3, nos da 4. 4 por 1 es 4, ubicamos en el numerador, copiamos el signo más, procedemos del mismo modo, 12 entre 4 es igual a 3, 3 por 3, 9. Operamos en el numerador, 4 más 9 es igual a 13, el resultado 13 doceavos. Vamos a ver.